¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos creemos preparados, documentados, con cierta valoración para conocer qué es lo que iba a pasar? Al menos esto lo digo hace unas semanas o hace tan solo una semana, pero los resultados electorales creo que nos cogieron a todos o a la mayoría bastante desprevenidos. Al final, más que en materia de un análisis político, periodístico, más que de un examen politológico, yo creo que se debía más a un examen psicológico. ¿Qué es lo que vota la gente y por qué lo vota? Analizaremos esto y más cosas en el programa que ahora empezamos. Bienvenidos. Y vamos a empezar ya a saludar a los componentes de esta mesa de tertulia. Diego Menor, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por contar conmigo. Secretario General de la Federación de Autónomos de la Comunidad Valenciana. No sé si hizo sus apuestas. Diego, fallaste mucho o no te lo aclaraste. Realmente, en programas anteriores dije que no iba a haber solpaso, que iba a haber sopapo. Evidentemente, ha habido un sopapo, evidentemente, a la confluencia de la Unión Podemos. Y el tema de que ganara el Partido Popular era en cuánto iba a ganar el Partido Popular en estas elecciones. Está con nosotros Fernando Llopis. Bienvenido, Fernando. Veraniego, después de un largo viaje que ha estado recorriendo el mundo, y volvió a Alicante para depositar su voto. Sí, por supuesto. Y para ayudar en último momento. Yo creo que me ha permitido ver la campaña desde lejos, desde el extranjero. Tienes otras sensaciones y otra cosa. Lo ves a través de redes sociales, a través de programas y demás, con cambio horario. La verdad, cosas que pasan por 7 horas más tarde. Y a la verdad, ha sido una experiencia para mí interesante conocer un poco cómo iba evolucionando esta campaña desde lejos. Y al final, ha pasado lo que tenía que pasar. No lo que las encuestas decían, sino lo que parecía obvio que tenía que pasar. Entiéndaseme la pregunta, Fernando. Pero nosotros que nos queremos el ombligo del mundo, ¿se nos conoce en Japón? ¿Se sabe dónde está España? Sí, que se saca. Y yo creo que cada día más. Y además hay una cosa que para mí es muy importante. Y es que yo cada vez que salgo fuera estoy más orgulloso de ser español. Vemos que hemos ido cambiando mucho. Hace unos cuantos años, cuando salías fuera, parecía que ibas con cierto acomplejamiento. Es decir, acomplejado de ver que los demás estaban mucho más avanzados. Y en el fondo ahora, el mundo sigue evolucionando, pero España ha cambiado muchísimo y ha ido a mucho mejor. Y ya se nos conoce. Y yo espero que se nos siga conociendo por lo bueno. Está con nosotros también hoy José María Bueno. Abogado, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre. Impresionante momento para analizar lo que dijimos, lo que hemos estado diciendo y en qué se nos queda el discurso. Bueno, yo realmente sí que es cierto que, además tú eres testigo de excepción, porque te lo dije a ti, más o menos, adelanté el resultado de las elecciones. Más o menos, incluso tú me dijiste por un mensaje de WhatsApp, oye, has acertado absolutamente. Lo que eran los resultados. Eran previsibles. Pese a que realmente yo entiendo que se tenía que haber producido un triunfo de Podemos, del Podemos al menos original, de aquel que representaba el 15M, lo que yo nunca entendí es que Podemos se coaligara con una fuerza absolutamente vetusta, antigua y fracasada y fracasante, como es, desde mi punto de vista, con todos los respetos, Izquierda Unida. No te puedes coaligar con el Partido Comunista de España y pretender decir que eres una fuerza socialdemócrata transversal, porque la gente es idiota hasta un cierto límite, es decir, no son absolutamente idiotas. Y, por tanto, entiendo que estos resultados negativos, por desgracia, desde mi punto de vista, para Podemos son resultado de esa coalición con Izquierda Unida, que entiendo que es una rémora del pasado y que no tenía que haber ido coaligada con Podemos. Por otra parte, en cuanto al triunfo del Partido Popular a nivel nacional y, sobre todo, el triunfo del Partido Popular en la comunidad valenciana, pues, sinceramente, con todos los respetos para el pueblo del que formo parte, pues se lo tendrían que hacer mirar. Sinceramente, es impresentable, desde mi punto de vista, que una lista de la que forme parte un individuo llamado Gerardo Camps sea la lista más votada, con diferencia, de Alicante. Eso dice muy poco de nuestro pueblo, del pueblo alicante. Preguntaremos también hoy si la gente ha votado con conocimiento de causa o están abducidos por algún mensaje electoral o por algunas siglas o colores en particular. Damos también la bienvenida a Mónica Nambela. ¿Qué tal, Mónica? Hola, Andrés. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Has disfrutado de la jornada electoral, de los debates postelectorales y de este movimiento que, en fin, ha dejado descolocado a más de uno? La verdad es que todo esto, para la gente a la que nos gusta la política, pues es sumamente interesante y, bueno, pues nos hace mucho pensar, ¿no? A mí, desde luego, me ha dado bastante que pensar cosas de las que han pasado. No estoy de acuerdo con José María para nada. Yo creo que la gente ha votado lo que ha considerado que tenía que votar y muchas personas han votado al PP porque les ha dado tremendo miedo de lo que podía venderles con Podemos. Bueno, Podemos por fin se ha quitado la careta porque, bueno, se ha tomado una serie de acciones como la de coaligarse con la antigua Izquierda Unida, que ha quedado ahí fundida. Fundida, digamos, ha desaparecido con ellos, ¿no? Y, bueno, y también, pues, todos pudimos ver después de la intervención de Rajoy qué soso que es este hombre, Dios mío. Pero, bueno, salió a dar las gracias y a la gente y tal, esos saltos que dio y tal en el balcón. Bueno, bien, está bien, ¿no? Y el beso. El beso. Bueno, es que eso fue lo que más me gustó, el beso a su mujer, sinceramente. El microbeso. El microbeso. A ver, no es un beso como el de Lo que el viento se llevó, sinceramente. Como el de Casillas. Un beso muy... parece un beso de estos de los falsos de las pelis, ¿no? Que no se besa en la realidad, ¿no? Un beso tipo teletávil. Pero, bueno, en realidad, lo que vimos después fue a la gente de Podemos, ahí puño en alto. Yo, la verdad, es que no oí lo que cantaban, pero, bueno, probablemente estaban... Yo que sé lo que estaban cantando. Lo que es cierto es que... Se mezclaron, creo, los cánticos, porque la sede del Partido Popular se cantó aquello de si se puede... Si se puede, nosotros cantaban otros lugares. En cualquier caso, vamos a analizar este asunto, vamos a preguntarnos si ha ganado la moderación, ha ganado... la gente ha votado a favor, ha votado en contra, ha ganado el miedo. Se ha votado con conocimiento de causa en estas elecciones. Esto y el post electoral lo analizamos en este programa que ahora comenzamos. Pero les ponemos en antecedentes de lo que vamos a hablar con este sumario. El Partido Popular aumenta els votos en la comunitat valenciana i aconsegueix dos escons més per al Congrés dels 14 que han guanyat els populars en tot Espanya. La presidenta del PP valencià assegura que el seu partit està preparat per a guanyar les eleccions del 2019 en la comunitat. Ha guanyat la moderació o l'aport. S'ha votat amb coneixement de causa en estas elecciones. Mónica Oltra ha remet contra els votants del PP i es pregunta per què han votat a presumptes corruptes. A la valenciana aconsegueix els mateixos escons que el 20D, després d'unir-se a Esquerra Unida, i Units Podemos perd vots en les generals. Els ha perjudicat la coalició? Els mals resultats del PSPB deslliguen les crítiques en el partit. El secretari general de la província de la Cant demana a Ximo Puig que abandone la secretaria general del Partit Socialista valencià. Es compleix un any de la presa de possessió de Ximo Puig en el Consell i el president anuncia que hi haurà remodelacions en el govern valencià. La filla de la secretària autonòmica de Sanitat ha aconseguit una plaça on ella era investigadora. Amb només el batxiller queda per davant de llicenciades en Biologia i Física. Quasi la meitat de les famílies a la cantina es renuncien a les ajudes de xarxa llibres pels retrasos i l'excés de burocràcia. El Partit Popular consigue dos escaños más en la Comunidad Valenciana para el Congreso de los Diputados. De los 14 más que ha aconseguit el Partit Popular, en el conjunto de toda España. ¿Qué análisis hacemos de esta situación? José María. Lo que sí que te digo es que dentro de la Comunidad Valenciana, si hablamos de la Comunidad Valenciana, de luego hay que destacar en primer lugar las personas que llevaron a cabo la campaña del Partit Popular. El Partit Popular en Alicante fue Toño Peral, estamos hablando de equipos absolutamente de élite, gente muy preparada, gente que está versada en mil batallas y mil contiendas electorales y que saben llevar perfectamente bien lo que es una campaña electoral, sinceramente. En segundo lugar, también hay que decir que Isabel Bonig ha sabido reconducir el partido de la época del lamentable expresidente de la Generalitat, Fabra, hacia una oposición, sinceramente, que creo que electoralmente funciona. O sea, Isabel Bonig es una mujer honrada, es una mujer decente, creo que además ha sabido vender muy bien la idea de que ella, por ejemplo, incluso intentó impedir que alguien como Gerardo Camps formase parte de la lista del Partido Popular por Alicante, igual que lo intentó, me consta además, una gran parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular, y en ese sentido creo que han hecho una buena campaña. Por otra parte, si me voy a lo que es a la Valenciana, creo que fue un error de coalición. O sea, lo que sí que demuestra la militancia activa, lo que sí que demuestra, en todo caso, los votos, es que hay una fuerza absolutamente dominante de la izquierda en la Comunidad Valenciana que se llama Compromís, nos guste o no. Y esa fuerza debe nuclear el voto de la izquierda. Para Vino Panamal, por una sencilla razón, hoy en día vivimos en un mundo muy mediático, y realmente la persona que tiene el carisma dentro de la izquierda en la Comunidad Valenciana es, sinceramente, ultra. Eso es un hecho absolutamente, para mí, incuestionable. Y esta mujer realmente, bueno, pues creo que fue un error por parte de ella, y por supuesto por parte de Podemos, coaligarse con Esquerra Unida. Esquerra Unida, desde mi punto de vista, con todos los respetos para sus militantes, que mucha gente, muy inintencionada, es realmente, bueno, parte de lo que al principio, en el 15M, se llamaba casta. La casta de Esquerra Unida, PSOE, PP, Convergencia, etcétera, etcétera. Lo que no te puedes es coaligar con parte de la casta, y apuestos a coaligarte con parte de la casta, con lo más radical de la casta. Es decir, yo creo, te soy sincero, que si Compromís, además lo ha dicho el alcalde de Valencia, y coincido en esta ocasión con él, pese a que no coincido nunca con él, si Compromís hubiera ido en solitario, creo que hubieran sacado muchos mejores resultados. Diego, ¿qué análisis haces de la situación? Yo, el análisis que voy a hacer va a ser en clave económica. Yo creo que el ciudadano lo que ha baremado en estas elecciones es la estabilidad económica suya y la moderación. Por lo tanto, ha buscado una opción que le diera cierta seguridad a ese ciudadano. Por lo tanto, frente a unos sectores populistas, vean coaligados que han perdido en la comunidad gerenciana simplemente 127.000 votos, en España más de un millón de votos. Evidentemente, la estrategia que ha llevado Unimos Podemos, simplemente basado en un sorpaso al PSOE, inclusive al final de las elecciones, evidentemente, también el sorpaso casi al Partido Popular ha provocado que la gente coja opciones basándose en su economía y en su comunidad familiar. También es verdad, y sabéis que el lunes realmente tenemos un problema, es decir, mirar los periódicos extranjeros, no ha pasado nada en España. Es decir, otra cosa hubiera sido si realmente Podemos hubiera tenido un sorpaso al PSOE. Mónica, análisis. Economía, Brexit, como decían algunos también. Bueno, lo del Brexit ha tenido bastante que ver. Yo creo que la gente está un poco asustada, preocupada por lo que pueda suceder. A mí me parece un error increíble el que ha cometido el Reino Unido. Con esta votación, pero bueno, desde luego hay un culpable que tiene nombres y apellidos. Un nombre y apellido, que es David Cameron, es el culpable de esta situación que nos afecta un poco a todos. Yo pienso que ha habido, sinceramente creo que el gran aliciente de muchos de los votantes ha sido oponerse al crecimiento de Podemos. Lo creo con sinceridad. Por otra parte, pues parece que Rivera tampoco ha convencido a gran cosa, puesto que han perdido, aunque él quiera dar muchas explicaciones, han perdido ocho diputados, nada menos, de las otras elecciones aquí, que casualmente más o menos coincide con lo que ha ganado el PP entre eso y lo que le ha arrebatado también un poco al PSOE. Entonces, yo creo que personas que estaban ahí un poco en duda. También es cierto que ha habido votantes clásicos del PSOE que igual no habían votado a PSOE en las anteriores elecciones y que les parecía un poco humillante el que se produjera ese sorpaso y por tanto han vuelto a votar al PSOE aunque no les entusiasmara tampoco Pedro Sánchez para evitar que se produjera ese sorpaso y bueno, pues ahí ha quedado la cosa. Sí, bueno, a mí me llama muchísimo la atención en general de que tú tienes una percepción de la realidad que está a tu alrededor y después las encuestas te están diciendo que la realidad que tú ves es otra, ¿no? Y yo creo que todo el mundo estábamos viendo una cosa que yo creo que además se ha notado muchísimo en el voto y es que donde ha estado trabajando o ha estado gobernando Podemos, Compromiso y tal, han pegado un bajón importante y son los datos estadísticos, es decir, donde Podemos ha gobernado se ha dado un castañazo importante porque la gente se ha dado cuenta que es un auténtico bluff cuando gobiernan porque una cosa es la ilusión de ser la oposición, de quejarte de las cosas que hacen otros mal pero cuando tú realmente tienes la vara de mando y en Alicante podemos dar muestra de ello no son capaces de gestionar. Otros problemas que ha tenido el Consejo y tenemos un Consejo ahora mismo en la Unión Valenciana triste y gris que no está aportando ninguna solución al problema y después que Compromiso ha mostrado su cara real porque ellos tuvieron muy buen resultado mostrando una cara amable de la sonrisita pero al final se han demostrado ser nacionalistas contra la Escuela Concertada que le han hecho un gran favor a la Partido Popular, catalanistas con pruebas catalanas y eso evidentemente llama la atención a la gente y la gente se empieza a dar cuenta de qué es cada uno de nosotros, es decir, porque fundamentalmente hasta ahora el PP había gobernado el Partido Socialista había gobernado, Podemos no había gobernado, la gente ya los conoce y ya los quiere mucho menos y luego todo mucho menos. Vamos a darles el minuto de gloria también a aquellos protagonistas que la noche electoral del domingo tuvieron ese momento para la celebración, como son José Ciscar en Alicante y todos los populares de la provincia de Alicante y también Isabel Bonich y escuchamos también a Mónica Oltra hacer la reflexión de qué es lo que ha pasado y dándole el toque de atención a Pedro Sánchez. Lo escuchamos. Hemos subido 30.000 votos en la provincia de Alicante respecto de las elecciones del 20 de diciembre que ya subimos 50.000 respecto de las autonómicas. En un año hemos subido 80.000 votos. El Partido Popular ha ganado las elecciones en las tres capitales de provincia y sigue siendo el partido mayoritario para todos los valencianos. No solo eso, sino que además, saben ustedes, hemos conseguido dos diputados más. Pedro Sánchez, necesitemos un gobierno de España de cambio. La mayoría de la población ha dicho que quiere un cambio. No queremos el partido corrupto, no queremos las retalladas, no queremos las imposiciones de Frau Merkel y la Troika, queremos un país que ponga en el centro a las personas. Este es el discurso de Isabel Bonich y José Ciscar celebrando esa victoria, Mónica Oltra reprochando a Pedro Sánchez y Chimo Puig, que en la comunidad valenciana el Partido Socialista del PSPV ha perdido un diputado en las Cortes Generales, ha perdido senadores y ha perdido muchos votos, principalmente en la provincia de Alicante. Le preguntamos a Chimo Puig quién debería de formar el gobierno y esto es lo que dice. A España tiene que haber allo que decidiquen los ciudadanos y las ciudadanas, siempre. Per tant, yo creo que en estos momentos el que han decidido los ciudadanos es el que han decidido. No hay cap partido que tiene mayoría absoluta y el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero que no actúe como si tuviera mayoría absoluta. Y los primeros símptomes no son demasiado raonables. Hay que sentarse a dialogar desde la humilidad y intentar conformar una mayoría suficient para tener el gobierno que necesita el país. Y en el nuestro caso lo que necesitamos es que haya pronto un gobierno para poder exigirlo allo que son los valencianos y las valencianas. Y en eso estamos. Pero lo demás yo creo que el futuro el diseñaran siempre los ciudadanos. Yo creo que la pluralidad en estos momentos es la que han decidido ellos y hay que respetarla y hay que conviure en esa pluralidad. Y haría bien el Partido Popular en saber también adaptarse a l'ecosistema y jugar en la gestión de ese ecosistema de una manera intel·ligente. Eso sería bo operar a los ciudadanos. Pero el Partido Popular ha ampliado su mayoría. ¿Cree usted que el PSOE debería dejar el PP gobernar? Yo respecto a esta cuestión creo que lo he dejado claro y rotundamente claro. Quien le corresponde en estos momentos intentar gestionar la diversidad que hay en el centro de derecha o en la derecha y en la parte del centro es a quien tiene mayor fuerza en ese ámbito que es el Partido Popular. ¿Hay suficientes votos conservadores en el Congreso para formular una mayoría? Bueno, pues que lo intente, ¿no? Que es lo lógico, lo que tiene que hacer. ¿Tiene que ser que deberían abstenerse o intentar una mayoría de izquierdas? No, no, no hay una mayoría de izquierdas, no hay. Hay una mayoría de derechas. ¿Y cómo hay una mayoría de derechas? Pues las derechas tienen que buscar las fórmulas para arreglarse y para cohesionar un gobierno desde las distintas perspectivas porque es que la vida es plural, señor Rajoy. La vida es plural. La vida es plural, le dice Chimo Puig al señor Rajoy. No sé si has leído entre líneas, José María. ¿Esto significa que Chimo Puig está a favor de votar en contra, de abstenerse? ¿Qué debería hacer el Partido Popular? El Partido Socialista realmente se suicidaría si votase a favor del Partido Popular, de este Partido Popular. O sea, el hecho de que el Partido Popular haya sacado algo más de votos se debe desde luego al bluff, que representa desde mi punto de vista Ciudadanos, que recogía parte del descontento del Partido Popular. Los partidos centristas en España son un corto plazo, lo vimos con el CDS, por supuesto con el PRD, que duró nada, medio telediario, con UPyD, donde militó de forma destacada y fue líder además Fernando Llopis, nuestro segundo Tertulio, y por supuesto yo creo que se vivirá con Ciudadanos, que es un partido sin el más mínimo futuro. Ahora bien, sí que es cierto que parte Ciudadanos y parte de la abstención se ha ido a votar al Partido Popular, como decía bien Diego Menor, por el miedo al Partido Comunista, porque de pronto parecía un Partido Comunista triunfante. Por culpa precisamente de Pablo Iglesias, que para mí es el gran líder español, pero sin embargo cometió un error absolutamente tremendo de coaligarse con una fuerza radical como era Izquierda Unida. Es decir, un partido transversal hubiera sido incluso no muy mal visto en el extranjero, un Partido Comunista sí. Realmente, si nos centramos en la Comunidad Valenciana, yo creo que el señor Chimo Puig se lo tenía que hacer, mirad. Chimo Puig está hundiendo a su propio partido, un partido realmente centenario, un partido que tiene casi 140 años, está hundiendo ese partido en la Comunidad Valenciana, desde luego en la provincia de Alicante, y creo que el Partido Sodista del País Valenciana, o el PSPV, como ellos le llaman, es un partido con mucho futuro. Creo que tiene gente muy válida, como David Cerdán, por ejemplo, me parece un tío absolutamente brillante, como Jaime Alvero, por ejemplo, alcalde de San Juan, como Gaby Echavarri en Alicante. O sea, hay toda una nueva generación de socialistas que, sinceramente, creo que son absolutamente válidos, creo que tienen que recoger la bandera del PSPV, y creo que esta gente mayor, esta gente realmente que está cercana a la jubilación, si fueron trabajadores por cuenta ajena, este señor, él... Pero se acaba de estrenarse en el carro, que lleva un año solamente. Tiene una edad, realmente, que quizá se tenía que plantear la jubilación y dejar paso a la gente más joven. ¿Has escuchado lo que ha dicho Chimo Puig? Sí, la verdad que con José María, no sé, porque ahora mismo me ha hecho antes una defensa del equipo del Partido Popular. No, no, en absoluto. Técnicamente, obviamente, sí. Y ahora como votante del PSOE, voy a disquepar y voy a defender un poquito... Bueno, lo que he dicho es que el PSOE es brillante, porque es brillante. Y ¿sabes el Boniche brillante? Aunque discrepe de ellos, son brillantes. Y cuando el PSOE es brillante, aquí discrepe de él, claro. Lo que estaba comentando, yo no creo el análisis tuyo que ha dicho del PSOE. Yo creo que el PSOE ha mantenido sus votos en la Comunidad Valenciana, por lo que ha dicho Mónica Nombela. Mucha gente ha vuelto al PSOE. No estoy de acuerdo que el Partido Popular, que ha tenido más de 700.000 votos, solamente Ciudadanos, ha perdido 377. Sigo diciendo que se ha votado el criterio, que hemos dicho, criterio económico, el criterio de estabilidad. Y lo único que Pablo, que cuando contabas antes, Pablo Iglesias es lo único que se equivocó, y yo dijo en esta mesa, y era, claro, defensor de que habría gobierno a la Valenciana en el Estado. La única equivocación que ha tenido Pablo es ser muy ambicioso. Muy ambicioso. Y el no llegar a un consenso, porque realmente no habríamos tenido la segunda vuelta aquí. Entonces, bueno, ya frustrado el crecimiento de esa vía, evidentemente solamente nos queda que conformar un gobierno que el que más se siente legitimado es el Partido Popular. Gobierne en minoría, porque anteriormente yo dije que iba a gobernar con ciudadanos, pero ahora mismo ya ni con ciudadanos, que gobierne en minoría. Yo sé que Simo Puig se ha dicho, y lo que he trasladado, es que el Partido Socialista, viendo los números y viendo que lo que necesita España es un gobierno, es un gobierno ya, es un gobierno, realmente yo sé que el Partido Socialista, la opción que tendrá mejor no es apoyar, como dice José María, sino es tenerse. Van a consultar a las bases. Lo mismo sería. En principio han anunciado que van a consultar a las bases para preguntar si apoyar o no a un gobierno del Partido Popular. ¿Qué pensáis? Pues que hay cosas que se tienen que preguntar y otras que no. Eso es lo que considero. Bueno, de todas formas, yo lo que pienso es que aquí han pasado muchas cosas, y algunas de las cosas que han pasado es que, y estoy con Diego, que ha habido una oportunidad histórica, si Pablo Iglesias hubiera dado el brazo a torcer, lo que pasa es que se ha pasado de, ha soñado mucho, se ha hecho el cuento de la lechera y se veía ya de presidente del gobierno, entonces decía que yo voy a entrar aquí de ministro del interior, pudiendo ser presidente del gobierno, qué es lo que va a ocurrir cuando vayamos a las elecciones, entonces le ha dicho que no al PSOE. Y eso ha traído como efecto, como digo, por supuesto el PSOE, igual que el PP, tienen una base de votantes que son parroquianos, de estos fijos, que no van a dejar de votarles. Pero es verdad que hay otra importante masa fluctuante de votantes, que en un momento dado, y como digo, ha habido muchos que han ido al rescate del PSOE, diciendo, bueno, si queréis hacer el sorpaso lo vais a hacer, pero nos vamos a poner aquí para impedirlo, taponar la hemorragia. ¿Debería el Partido Socialista? No sé si habéis leído, Fernando, entre líneas, lo que ha dicho Chimo Puig. Yo creo que la situación está muy clara y es un poco las opciones que tiene cada uno de los partidos y muchas veces quizás los partidos no son capaces de pensar a cuatro años, como otros grandes líderes políticos han hecho en su momento en España, y solamente piensan en el mañana. Lo ha dicho muy bien Mónica, yo creo que Pablo Iglesias cometió un error de no apoyar ese gobierno en minoría entre Partidos Socialistas y Ciudadanos, por lo cual él hubiera sido el posible líder de la oposición, de un gobierno difícil, porque con bastante minoría... Perdona, líder no, él habría sido ministro del Interior. No, no, yo creo que no. O de presidencia, vamos. Si Pablo Iglesias hubiera sido capaz de jugar a... Voy a intentar alargar y ser realmente el líder de la oposición, como hizo en su día Felipe González con Adolfo Suárez, para conseguir después una gran mayoría. Sí, para desgastar un poco y... Ahora, el problema que tiene es que si gobierna Rajoy, posiblemente Pablo Iglesias sea el segundo líder de la oposición por detrás del Partido Socialista. Me ha llamado mucho la atención una cosa de José María Buen, porque yo pensaba que todos los cinco ya hemos estado en España todos estos últimos años, pero se ve que José María se ve que se ha perdido unos cuantos años aquí de la vida en España, o no ve la televisión, o no ve los vídeos de la tuerca, etc. Y cuando hablamos de líder moderado socialdemócrata como Pablo Iglesias y que la fuerza radical izquierda unida, creo que el señor José María Buen no ha visto todos los vídeos, todas las actuaciones, escraches, mensajes filocomunistas, neocomunistas, procomunistas, etc., que ha hecho Pablo Iglesias. Y además hay una cosa que es para mí importante. En estos momentos de crisis, la gente quiere cierta estabilidad y cierta confianza. Tú puedes confiar en un líder que hace tres años era comunista y sigue siendo comunista y te lo puedes creer o no, pero lo que no te puedes creer es una persona que era procomunista, filocomunista, supercomunista, ahora socialdemócrata y un poco más, y ahora es casi, casi popular o conservador. Os voy a pedir ahora intervenciones rápidas, porque si no se nos va a ir el tiempo rápido. Esto es relativo, o sea, lo que son las etiquetas políticas son relativas. No, las etiquetas no, las opiniones. Diego Menorillo, hemos conocido incluso a algún consejero socialista que la intimidad se autocalificaba de farangista, o de nacional sindicalista, esto es un hecho. Y por tanto, socialista, esto es un hecho, y que además se jactaba de tener la cruz del patrio prisión en su despacho y cosas por el estilo. Las etiquetas a mí me dan igual, las etiquetas personales, sino lo que se hace. Yo sigo insistiendo, creo que Pablo Iglesias es un gran líder, es un líder necesario. Creo, ahí coincido con vosotros, que realmente ha tenido un defecto de querer ir demasiado prisa, de ahí el pacto, con ese fracaso histórico que es el Partido Comunista de España, que es una antigüaya, que es una cosa fuera de tiempo, que no tiene sentido. No sabemos cuántos votos hubiesen sacado, si me hicieron, es que no lo sabemos. Yo creo que, yo creo, yo creo mucho más, creo que mucho, perdón, perdón, todas las ciudades donde ha gobernado Podemos, se han dado un, no es importante, no puedo opinar, nunca, pero déjame terminar. Déjame terminar, y veis vosotros. Y realmente considero que es así, o sea, considero que Pablo Iglesias solo, en solitario, hubiera sacado mucho más votos. Lo que sí que me parece, Fernando, absolutamente alucinante, y tú que tienes un nivel universitario, es que puedas defender, o sea, que lo defiendas, por ejemplo, pues, el líder de tu partido, Albers Rivera, y que lo defienda, por ejemplo, alguien, pues como el secretario general del PSOE, me parece correcto, ¿no?, porque tienen un beneficio, pero a nuestro nivel, ¿no?, provincial y tal. Es decir, nadie puede defender que un gobierno de 130, con un apoyo de 130 escaños, es algo comparable a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, o sea, desde la instancia, era un patriota, y Adolfo Suárez jamás hubiera podido defender un gobierno con tan escasa base parlamentaria. El gobierno realmente que pretendía el señor secretario general del PSOE, era un gobierno imposible, en tanto en cuanto no había pactado con Podemos y pretendió su apoyo. No había pactado con el Partido Popular y pretendió su apoyo. Y esto era imposible. Pero ¿cuántas veces hemos tenido cuatro partidos en España en nombre? Un segundo, el anterior parlamento era un parlamento en el que no podía salir un gobierno. Que de este pueda salir un gobierno, bueno, pues ya veremos, es posible, por supuesto. También creo, y además ya lo ha dicho Albert Rivera, que no ha cambiado nada. Parece que Ciudadanos sigue, salvo que haya mentido, salvo que realmente os apuntéis al sector de taures de Mississippi, ¿no? Porque habíais dicho que nunca apoyaríes a un señor bajo cuyo mandato el PP ha sido considerado una organización criminal por la mano. Bueno, me gustaría analizar un poco más en lo global. No sé si al final va a ser apoyado. Va a ser apoyado, ¿no? Claro, parece que ahora sí, pero ya veremos. Bueno, en fin. Chimo Puig ha dicho una cosa que es importante, que es evidentemente que el Partido Popular no tiene la mayoría. Tener en cuenta que el Partido Popular ha tenido casi ocho millones de votos. ¿Pero le entralineas el discurso de Chimo Puig como diciendo que se las apañan ellos que con nosotros no cuenten? ¿O le has visto colaborativo a decir que el Partido Socialista podría abstener? Yo he oído lo que no he oído. Y realmente le han preguntado si el Partido Socialista se va a abstener y ha dicho que no ha contestado. Por lo tanto, yo entiendo y sigo diciendo que el Partido Socialista se abstendrá. No tengo claro. Y sí, tengo claro con sí. ¿A pesar de Chimo Puig o porque Chimo Puig está jabón de eso? Yo creo que entre líneas creo que está de acuerdo con ello. A ver, yo creo que si acabas teniendo el PSOE va a ser porque Susana Díez y porque los varones del PSOE, Felipe González y demás, lo impongan. Pero desde luego no veo a Pedro Sánchez para nada en esta dinámica. O sea, absolutamente para nada. Pero ahí estará la supervivencia de Pedro Sánchez. No lo sé. Ahí está la supervivencia de Pedro Sánchez. Yo entiendo que el Partido Socialista mayoritariamente con el 95% de sus diputados tiene que votar en contra porque creo que sus votantes no lo entenderían de ninguna forma. Lo que no es obvio es que incluso ese diputado que tiene conjunto con Nueva Canaria o alguna operación de que uno pueda tomar café. Yo creo que ahora mismo al Partido Socialista, yo entiendo, le interesa ser el líder de la oposición y empezar a liderar esa oposición tranquilamente y empezar a hacer su trabajo a reconstruirse porque lo que está claro es que el Partido Socialista no ha hecho más que bajar en los últimos años cada uno a la vez. Es decir, el gran fracasado puede ser el Partido Socialista porque ahora mismo un partido como el Partido Socialista tiene 80 diputados. No, es que unas terceras elecciones igual van más abajo todavía. Yo coincido más o menos, sin que sirva de presente, con Fernando de Opisita. No se me van a confundir, ¿no? Sí que es cierto, es impensable la extensión del Partido Socialista sobre el español. Entre otras razones porque Pedro Sánchez, que es un hombre inteligente, va a pedir la consulta a las bases porque sabe que las bases le van a decir que ni de coña, que no se puede pactar con algo tan rancio y con tantos casos de corrupción como el Partido Popular y con esa política tan despopular. En todo caso, sí que es cierto que no siendo yo así, las fórmulas que caben solo caben una fórmula y además se ha dicho en mil tertulias de tipo nacional que es el voto del Partido Socialista Vasco y el voto del Partido Nacionalista Canario coaligado con el PSOE. No hay otra fórmula. Si no, habrán terceras elecciones. Cuidado, y siempre partiendo de la base, el Partido Popular peca siempre de lo mismo, de prepotencia, va en su género, va en los géneros de ese partido. Es que dan por hecho que Ciudadanos tiene que votar porque sí al Partido Popular. Y ya ha dicho Albert Rivera que tal vez no. ¿Qué te parecen las declaraciones de Isabel Bonich que está segura que el Partido Popular va a recuperar las instituciones, ayuntamientos y Generalitat Valenciana en los comicios de 2019? Resultados importantes que han animado muchísimo a la gente de que efectivamente sí se puede conseguir los ayuntamientos y la Generalitat en el 2019. Visto esa primera parte finalizada, queda una segunda parte que créanme que es apasionante, absolutamente apasionante, de construir un partido nuevo, reformado, abierto, participativo y ahora un relato con el que no solamente vencer en el 2019 sino convencer. Vencer en 2019 y convencer. En 30 segundillos que ahora vamos a pasar a otro asunto. Diego, ¿crees que el Partido Popular ha empezado ya esa carrera de recuperación? Yo pienso que sí, pero también hay que tener claro que trasladar los números a unas autonómicas a unas municipales, evidentemente eso se basa también en... A quien le va bien hace una lectura acorde y a quien le va mal dice que son citas electorales diferentes. También se basa en tener una renovación de equipos hasta los buenos equipos cuando ganan al año siguiente venden jugadores y compran jugadores. Por lo tanto cuando llegue el momento que todavía en política es largo cuando llegue dentro de tres años veremos a ver si hemos hecho los deberes y hemos renovado regenerado en personas porque la corrupción y eso lo doy a cuenta no se ha hecho mucho daño aunque no se hayan validadado ahora mismo y hayan votado a la gente economía no corrupción. José María el optimismo de Bonich Bueno yo voy a contestar por supuesto tú pregunta lo que quieres yo voy a contestar lo que me dé la gana y sí que es que se me había pasado por alto algo que había dicho Fernando y que realmente no lo podía entender es cuando dices que parte de la pérdida del voto de Podemos se basaba precisamente en que la gente ha visto cómo gestione tú has sido concejal en el Ayuntamiento de Alicante has tenido un papel destacado dentro de lo que es la política de UPyD tú estuviste en la época en la que gobernaba Sone Castedo y no sé cómo puedo decir esto pero un segundito cuando tú has estado con Sone Castedo al frente del Ayuntamiento de Alicante cómo puedes decir que realmente ahora la gente ha visto cómo bueno Podemos de ti para mí mucho mejor la gente actual mucho mejor Marisol Moreno Gaby Chávez etcétera etcétera con los que puedes estar de acuerdo o no cuidado pero en todo caso en el Ayuntamiento ya no se habla de aquello Manolete Manolete o en Valencia qué es lo que ha hecho en fin Rita Barberá sino que se habla de otro tipo de cosas con lo cual ya me parece una verdad una cierta mejoría no quiero que me cambiéis de tema ya hemos mejorado yo espero José María que lo has consumido no puede ser moderador que yo sí quería contestar yo espero que los exámenes de derecho no hicieras la misma fórmula usted pregunte lo que quiera que yo contestaré lo que me haga por supuesto ahí soy estricto es que José María contesta lo que él quiere qué te parece el optimismo de Isabel Bonich hombre me parece que es lógico dentro de que vamos a ver tampoco es que hayan sacado ahí una mayoría para echar cohetes pero han sacado más que en las elecciones de diciembre y aún así todo con toda la carga que llevaban pues quiero decir con toda la carga de todas las cosas que habían pasado con anterioridad por ejemplo y ha habido gente a ver que no aplaudan tanto el PP también que se lo haga mirar un poquito porque ha habido gente que a mí me ha dicho literal que han votado así entonces el PP eso es típico en la gente de la derecha ya bueno pero eso lo tendrá que revisar porque no va a valer eso a largo plazo comprendes el optimismo es real o es un sueño bueno yo entiendo que ahora mismo el Partido Popular yo creo que ha sacado un buen resultado para las condiciones en las que tenía y ahora tiene dos alternativas una pensarse que a pesar de poner a los corruptos puede ganar o emprender la vía de alguna forma la regeneración y empezar a ir quitando esos avanzos negros que tiene y si el Partido Popular es capaz corruptos o dragones no sé no pero si es capaz de regenerarse y simplemente esperando que los tripartitos sigan haciendo las melonadas que están haciendo va a ganar el solo es que tenemos muchas cosas de las que hablar y poco tiempo por eso me gusta ir muy rápido para que vayamos haciendo exposiciones también rápidas y después que es decir el Partido Popular hace una lectura en positivo y dice que va camino del triunfo en 2019 y el Partido Socialista que en qué situación queda Chimo Puig David Cerdán el secretario general de la provincia de Alicante del Partido Socialista dice que Chimo Puig debería dar un paso atrás lo escuchamos lo que planteo está muy claro tenemos una prioridad que es defender al gobierno el Consel al presidente de la Generalitat y una cuestión básica para cumplir ese objetivo es tener un partido fuerte y para tener un partido fuerte es necesario y yo creo que es urgente que el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana tenga voz propia tenga personalidad propia tenga actividad propia diferenciada del Consel yo creo que si separamos las dos cuestiones Consel y Partido tendremos mucha más fuerza tenemos más credibilidad y crearemos unas sinergias más útiles para los ciudadanos ¿Crees que debería dar un paso atrás Chimo Puig como dice David Cerdán? Yo contesto dos cosas no es que conteste algo distinto a lo que me has preguntado en primer lugar yo lo muestro admirador absoluto de David Cerdán me parece un líder fabuloso de lo que es el socialismo alicantino y además lo vuelvo a repetir es que hay toda una generación nueva de socialistas que me parece que son gente muy honesta muy honrada que se toma en serio el tema de la socialdemocracia no simplemente un eslogan sino algo serio y coincido plenamente si en donde los hubiera votado obviamente coincido plenamente con David Cerdán Chimo Puig se tenía que ir o por lo menos se tenía que replantear un congreso extraordinario tras la basura de resultados que ha obtenido y él es el líder y eso que estando gobernando en primeras nupcias como se dice uno rentabiliza el primer año de gobierno suele pasar en muchos lugares cuando alguien entra de nuevo y empieza a hacer esas políticas del cambio suele rentabilizar después ya se va quemando Sí, pero cuando la rentabilidad te encuentras fajocitado por el compromiso evidentemente no tienes una lectura una visibilidad del partido socialista yo estoy de acuerdo ahí con David Cerdán evidentemente la escasa renovación del PSOE que al final tiró de una vieja guardia evidentemente es un error es decir realmente es como digo a veces Mariano se encuentra legitimado para ser presidente pero no porque porque lo ha hecho bien aunque aburre No me cambies de tema yo pregunto por Chimo Puig Chimo Puig ya lo has visto ahí por Dios qué tristón es que vamos a ver para ser un líder tienes que tener un poquito de ímpeto un poco de ánimo estamos contentos esta semana es que aunque estés triste no puedes ponerte así porque es que dan ganas de llorar o sea vamos a ver evidentemente tener unos resultados pésimos se lo tendría que replantear y yo desde luego a mí por supuesto me gusta 100 veces no es David Cerdán pero claro uno se pregunta ¿a qué grado de responsabilidad tiene Chimo Puig? con mucha ha sido Pedro Sánchez no pero yo creo que Chimo Puig lo que pasa es que da una imagen esa de gris de tristeza en general gris gris pero gris totalmente la única suerte que tiene él es de que tenemos aquí a Echavarri porque si no sería el líder más con menos empatía de toda la comunidad valenciana pero fundamentalmente yo creo que no aporta nada se ha dejado comer el terreno por compromiso sus conselleres o lo han metido en líos o no le aporta ninguna vistosidad a su gobierno con lo cual ahora nadie se sabe o nadie cree que realmente el partido socialista está gobernando porque todo el mundo piensa que es Mónica Oltra con lo cual ha sacado muy poco partido de ser presidente de gobierno venga una intervención rápida porque vamos a hacer es que Oltra es mucha Oltra yo no creo que Gabriel Sánchez que sea un líder gris todo lo contrario que es un líder tiene sus cosas no en Twitter simplemente necesita controlar el Twitter sinceramente ya era hora que tuviéramos una persona muy oculta al frente del ayuntamiento algo que salgo a fin tarde o temprano nos ha llegado con mensajes como lo del El Chico perdón todo el mundo que tiene boca se equivoca obviamente y por tanto José María eso ha sido admitido bien admitido incluso por el mismo el mismo que metió la pata con lo cual tampoco creo que sea un gran problema y las peleas con las de compromiso por Twitter y cosas de esas obviamente escúchame si eres el líder un líder deseado este tiempo se me descuenta claro se me descuenta este tiempo a la misma hora que reconduzca ya que estamos hablando de la hora de Sabarri estamos preguntando si tiene que dar un paso atrás Chimo Puig y por extensión y lo debería de dar No en absoluto porque Chavarri no es líder del partido socialista del país valenciano no es realmente imposible hablar no es realmente Chimo Puig Chimo Puig yo creo que realmente ha llevado al partido a unos niveles absolutamente inasumibles creo por otra parte también que el problema de la izquierda en la comunidad nacional en toda España es un problema es un problema de desunión es un problema de desunión creo que el futuro de la izquierda en la comunidad nacional perdón termino ya pasa por Mónica Oltra creo que es la líder natural de la izquierda en la comunidad nacional y que de alguna forma se tendrá que nuclear una alternativa con todos los respetos para los comunistas excluyendo el voto radical de extrema izquierda es decir excluyendo los comunistas una alternativa socialdemócrata y de izquierdas al partido popular de Gerardo Pons aunque donde más ha perdido el partido socialista es en la provincia de Alicante David Cerdán es el secretario general de los socialistas de la provincia de Alicante quien debe de dar el paso atrás le dirá Chimo Puig a él hombre seguro que le estará pidiendo explicaciones le estará pidiendo explicaciones según eso se implican los líderes máximos no los sientes medios pero yo pienso ¿quién tiene que dar el paso atrás? ¿David o Chimo? es que JT lo tenía que plantear más de una persona por decirlo fundamentalmente el partido socialista ha sido de los que más diputados ha perdido en el secretario tenéis que dimitir todos los ciudadanos enteros o sea todas las juntas de los ciudadanos tenéis que ir a la calle esto no puede ser no pueden ser patéticos estamos hablando de la Guardia Valenciana en la Guardia Valenciana todos los partidos repiten el partido popular sube y el partido socialista baja eso está claro pero así Diego ¿quién tiene que dar las películas que sean? si es que tiene que darlo alguien ¿tiene que dar a alguien un paso atrás? yo creo que no el partido socialista evidentemente no sale del pozo que está metido pero no ha bajado en votos ha aumentado en 7.000 votos en la provincia de Alicante eso no es así eso no es así por lo tanto sigo diciendo que ha habido mucho voto de Podemos que se ha traspasado para afianzar al partido socialista como estabilidad igual que ha pasado con el partido popular ha pasado con eso yo creo que Chimo Puig evidentemente no tiene que dejarse por los resultados sino porque realmente no está teniendo una gran visibilidad y porque realmente no es la persona que lidera un partido renovado y es así Encarna y Linares se ha quedado fuera del Senado porque el partido socialista no ha conseguido senadores hablaremos de eso también del primer año de gobierno porque esta semana se ha cumplido el primer año de gobierno en la Generalitat Valenciana por parte del tripartito Partido Socialista de Compromís y Podemos apoyando no se vayan volvemos dentro de un momento mientras tanto le recordamos en este sumario de qué se habla en este debate por si se han enganchado después de empezar El Partido Popular aumenta los votos en la Comunidad Valenciana y aconseguez dos escons más para el Congrés de los 14 que han guayado los populares en toda España La presidenta del PP Valenciano asegura que el su partido está preparado para guayar las elecciones del 2019 en la Comunidad Ha guayado la moderación o la fort S ha votado con conocimiento de causa en estas elecciones